La gente defiende y construye la soberanía alimentaria Es una buena alternativa para alcanzar el buen vivir La soberanía es la base de la economía comunitaria Construyamos y defendamos la soberanía alimentaria Practicando el consumo sano, responsable Agroecología, no veterinaria Economía campesina Soberanía alimentaria, soberanía alimentaria Este es un mensaje de la Red Nacional para la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala ¡Gracias! ¡Gracias!